Mira cuántos homers, qué clase de imbécilos conduce. ¡Guau, esto es grandioso! ¡Y puedo ver Madagascar mientras estoy conduciendo! ¿Qué clase de música te gusta, Gloria? ¡Hipo-hop! ¡Uh, uh, uh! ¡Muévilo! ¡Ah, ja, ja! ¡Esos animales son tan p***es graciosos que me dan ganas de cambiar el carril sin mirar! ¡Sí, Romsfeld! ¡Hola, p***!